muy buenas amiguetes ojerosos estamos a jueves 27 de enero para hoy dos partidos de nba dos previas pero antes vemos lo que pasó ayer yo te voy a destacar cuatro cositas y luego me dices qué te parece la jornada voy a empezar por los knicks porque voy a llorar menuda paliza nos llevamos ayer cómo juegan los hits no voy a hablar del partido porque la verdad que miami fue muy superior y creo que se avecina tormenta nueva york ya hay mucha gente que señala directamente a tibodó pero a randell ya hay mucha gente que incluso le vieron fuera del corrillo de los jugadores muchas cosas este partido de atlanta sacramento pues es un partido realmente se acaba rompiendo con un parcial muy malo de sacramento antes de llegar al descanso atlanta sigue anotando con tranquilidad poquito que decir y 158 puntos hacen ayer los hornets y lo que me sorprende fue ver a tanto tiempo a la melo gol jugando ayer jugaba 38 minutos pero porque estaba disfrutando claro porque hiciese falta estaba jugando un all-star que es lo que lo que le va a él no partidos con un ritmo con muchos puntos pues ahí es donde puede destacar fatal fatal indiana es muy mal oye y todo lo contrario que cleveland cavaliers que bien cerraron el pasillo para janis el primer cuarto parecía que los macs estaban cómodos pero ya ni sin ningún momento se encontró es que creo que sólo tira 13 veces a canasta por lo bien que defendieron los caps claro es que le cerraron el pasillo completamente muchísimo oficio de estos caps me encanta me encanta este equipo yo no lo esperaba no lo esperaba y felicitar a nuestro chart por la porrespe correcto sólo fallamos dos que quiero decir el hay una jugada de mubli que hace un mate en la cara no es muy espectacular pero habla muy bien de tanto mubli como de ante tocumpo mubli que no tiene miedo a tirarse contra nadie y ante tocumpo que aunque ya sea mvp sea todo lo que sea sigue dejándose la piel en el en la pista siempre por lo que ahora de la asistencia de darius garland no es espectacular que deja sentadísimo a holiday darius garland ayer le puso unos aprendidos a holiday impresionante creo que pocas veces habrá sufrido tanto holiday esta temporada luego el partido entre orlando magic y los ángeles clippers dominando siempre orlando aquí también felicitar al chat por la porres porque casi acertamos porque es que al final remonta clippers un poco yo creo que por ese acierto exterior como ya vimos en la primera vez que se enfrentaron en los ángeles ganaron 106 104 los clipes pues otra vez el acierto exterior determinante hasta siete tíos de clipes se hicieron triples en cambio en orlando muy mal un 25 por ciento de acierto fatal del partido que nos queda brooklynets contra denver nuggets muy igualado sí pero al final se impone un poco la lógica no yo creo porque es que si hay si hay harbert no hubo ahí un tercer cuarto 42 26 yo creo que ese cuarto no habría pasado si llega a estar harbert no también lo creo y pues no lo que llevamos mucho atención viendo el partido este al final que el último cuarto creo que es a mitad del último cuarto hay una sequía en tan en los dos equipos y es como no va a meter nadie o sea no sé cuánto creo que se pasan cuatro minutos en los que sólo anotan unos seis puntos en total los dos equipos pero bueno buen partido buen partido mejor de lo esperado sí 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 eso sí chicago-toronto ganaron los bulls ayer sí unos bulls mucho más reconocibles la verdad ya han recuperado jugadores pues estaba la vink hizo 23 puntos buchevich que llevó unos tantos partidos bastante bien estaba también llevó ante green ahí que les da bastante equilibrio en defensa creo que aprovecharon muy bien estos momentos de desconexión que tienen los raptors pues aquí se vio ya otra vez este equipo de oficio que son los bulls equipo ganador este equipo este equipo es peligroso cuando tiene todo el mundo en cancha todos los importantes los bulls son un equipazo no me extraña esta victoria la verdad este partido entre san antonio y fénix la verdad que bueno destacar los 41 puntos de morán de nuevo pero bueno puede darle un poco la sensación de que este partido tenía encontrado los grizzlies pero en el último cuarto se acerca mucho san antonio sí suele pasar suele pasar de los partidos de san antonio también suele pasar que nicolasa se me suba la chepa pero bueno sí aquí también se impone un poco la lógica no sea si es un partido que se va a más puntos lo lógico es que memphis y grizzlies se termine llevando el partido correcto si san antonio este tipo de partidos le cuesta muchísimo también se nota volvió desmond bain muy importante también para para los grizzlies 20 puntitos para él y ya morán 41 puntos 8 asistencia pues poco más de decir que es de este señor no que es que se sale hoy estar seguro y luego 41 puntitos 43 puntitos de buquer ayer para que los san calles en 105 97 ayuda partido de rachas no porque recuerdo que igual una sequía anotadora de de fénix casi al llegar al descanso igual a muchísimo el partido porque la primera parte fénix tuvo bastante facilidad para anotar pero se van al descanso no sé si eran 50 50 o 50 11 puntos hizo sólo los san si hicieron en el segundo cuarto es un poco lo que estamos viendo últimamente buquer tirando del carro muy constante anotación siempre la bola para él y en los finales que es cuando aparece ahí grispoel ayer grispoel tampoco estuvo tan 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 cómodo no está mal el partido de los días a pesar a pesar de los altibajos en los cuartos está más competido de lo que yo podía esperar porque pensaba que por ejemplo en el rebote iba a dominar bastante más el partido de los sanz y no fue así pasaron de 18 rebotes ofensivos en el primer partido que se enfrentan el otro día en en fénix a sólo nueve por lo menos lo corrigieron eso pero no les dio y el último partido pensé que iba a estar más igualado entre dalas y por la entre el beys es la verdad es que creo que por la no llegó a estar por delante en ningún momento del partido al final a partir de la verdad que hubo buenos porcentajes en tiros de campo sobre todo yo creo que la diferencia de este encuentro está en que dalas ayer sí que está bastante más enchufado del triple desde el triple que que los veis bueno jornada cortita pero partidazos arrancamos en filadelfia los six se reciben a los ángeles lakers primera vez que se enfrentan esta temporada los lakers que a pesar de que decíamos qué momento más complicado este no con el tema de de que se iban de gira pues la recuperación de davis yo creo que puede significar un punto de inflexión para ellos el otro día ganaron bastante bien a brooklyn nets habían perdido el partido de miami pero la segunda parte no fue mala habían ganado anteriormente en orlando creo que de ganar hoy yo creo que sí que puede ser ese punto de inflexión porque además davis puede defender bien a ello el envid es que justo ha recuperado al al tío que puede molestar más a envid probablemente de la nba yo creo que sí por capacidad sí en el momento oportuno hay que ver hoy cómo está físicamente es el día en el que vamos a ver cómo está físicamente la ceja porque porque otro día al final 25 minutitos no está mal en defensa se notó muchísimo pero ese agujero que tienen los lakers en la zona sobre todo lo puede corregir y además a envid lo puede perseguir por todos los lados de la cancha luego el estado de forma de lebron james que es vamos a contarnos y es que están 30 puntos constantemente para liderar y el banquillo el banquillo es muy importante aquí veo también la ventaja de los lakers malik monk carmelo anthony para anotar austin rips con el nervio que le pone en defensa lo mismo está lee johnson creo que los lakers hoy tienen un banquillo en el que esos momentos en que no están vida en cancha lo pueden aprovechar muy atentos a malik monk ya carmelo anthony porque si desde el triple están acertados para mí el partido se debería de cantar más hacia hacia los lakers porque porque no veo ese ese acierto exterior no lo veo y en los sixes no es un equipo que le cuesta más que muchas pues pues que se me está rondando el 30 por 100 pero con 7 8 10 11 triples no es un equipo muy 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 triplista y hoy se pueden encontrar con bastantes dificultades prácticamente todo fiado a envid pero es que envid lo de envid es muy bestia es que están alrededor de 40 puntos en los últimos 4 o 5 partidos es que es que es de locos es que lleva un mes que está en no sé lleva lo dijiste tú llevaba más minutos más minutos por partido o sea más puntos por partido que minutos estaba sin contar el último partido creo que era lo de memoria eran 33 puntos por encuentro en 30 a 31 minutos jugados solo solo ver ese duelo entre davis y envid va a ser una auténtica pasada y es un vamos muchísimo morbo para este partido lo he dicho creo que envid no va a jugar 30 van a tener que tirar más de él porque es que los lakers sí que tienen ese ese banquillo que 48 minutos ahí de de intensidad vamos a ver seguramente a zaibul de titular creo creo que van a tener que vamos a ver a zaibul titular para encontrar un poquito ahí a a lebron james warras el westbrook los arrebatos y sobre todo de los sixes necesitan un partido más pausado un partido a cocinar si el partido se revoluciona y se va a puntos en ese en ese juego no se no se encuentran cómodos los sixes si vemos un partido acelerado más más favorable para el y que es porque al final también tiene más gente con con capacidad de anotación veo un partido bastante igualado que se puede decidir por por detalles pero me voy a quedar con esa victoria del y que es por el tema del punto de inflexión y por el tema de la vuelta de davis y porque veo y porque veo que puede tener un banquillo que puede cantar la balanza me quedo con eso pero ya os digo que esto es un partidazo para ver y que creo que que va a estar muy 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 disputado nos vamos al chase center en san francisco donde golden state warriors recibe a minnesota timberwolves empiezo por los locales esta racha de tres victorias ganan a houston a yuta y a dallas en último encuentro y volvieron a jugar alegres en ataque sobre todo asistiendo muchísimo clay volvía después de dos partidos uno por descanso y otro por molestias en esa en esa rodilla y yo creo que fue uno de los partidos más completos que vi de de clay haciendo un poquito de todo no tirando muchísimo en pocos minutos y sobre todo la segunda unidad volvió a ser esa segunda unidad importante jugadores como pool o incluso kuminga que hace 8 de 9 22 puntitos demostrando un poquito lo que lo que tiene que aportar a estos estos warriors y es que es eso los secundarios hoy creo que tienen muchísimo protagonismo pero estos secundarios digo tanto clay thompson como wiggins tenemos secundarios porque tienes a steven carrie y es que creo que patrick beverly si juega hoy centrará muchísimo la defensa en carrie y el general los wolves intentarán frenarlo a él ya lo hemos visto los dos partidos que han enfrentado que los focos iban sobre carrie por lo tanto un clay thompson acercado ha aceptado y un wiggins muy motivado viendo el último partido malo que le salió contra contra su ex equipo creo que pueden hacer daño sobre todo porque d'angelo russell y edward son jugadores en defensa despistados digamos no que cometen muchos errores de tranquilidad de a lo mejor esperan que clay thompson vaya a botar el balón y clay thompson directamente cambia cambia de ritmo y se presenta en canasta pero porque no estás intenso todo el rato la intensidad de d'angelo russell y edward a la hora de defender hoy creo que es muy muy claro edward es el elegido de dios si ya iba a comentarlo ahora termino con este de warriors la defensa con la segunda unidad creo que es muy muy importante porque los rey los bisley mcdaniels nobel esa gente le gusta muchísimo correr y tirar muchísimos tiros y tú en la rotación de warriors tienes jugadores muy buenos defensivamente como son toscano anderson y gary payton por ejemplo por lo tanto si controlas la segunda unidad de minnesota tienes muchísimas cosas hechas los wolves vienen de ganar a portland con 40 puntos de edwards y cero asistencias y lo que creo que querías comentar es que en la en la la entrevista posterior al partido dice dijo que se siente como el jesús blanco no jesús negro y d'angelo russell a eso y me voy a quedar me voy a quedar fuera de estas declaraciones bueno nos dice un poco la personalidad de este de este jugador lo de carl anthony towns cuando se enfrenta a jugadores con mucha calidad llámense mucha calidad o que le exijan mucho en defensa llámense jokic llámense en beat llámense rudy gobert cuando él está muy presionado constantemente le gusta mucho más soltar el balón y no jugársela él en cuando tú le dejas que tiene un tiro te poste y te mete a canasta en cuanto le das un poco de libertad y él entra entra en confianza ya no le vas a parar pero si desde el primer momento lo molestas lo molestas lo molestas lo primero que va a hacer carl anthony towns va a ser dar el balón al resto por lo tanto hoy lo único que tiene que hacer es intentar todo el rato molestarle mucho aunque sea aunque no sea efectivo pero molestarle y obligarle a que su primera opción en la cabeza sea dar el balón al resto de jugadores para para que gol de maya bien sino carl anthony towns yo creo que va a acabar dando hoy más balones a edwards y a rasel veremos a ver cuál es la que es lo que elige no que car elige hoy carl anthony towns y creo que deben tener ellos la llave del partido básicamente porque golden street warriors querrán querrá un partido más a poquitos puntos y aprovechar esos parciales positivos en ataques que tiene para romper el partido por lo tanto si ellos desde el primer momento consiguen tomar esa iniciativa warriors va a ponerse un poco más nerviosos a la hora de acercarse en el marcador a wolves y eso le favorece todo el rato a minnesota así que creo que esas son las claves para hoy muchos detallitos partido que voy a ver con mucho grado me apetece mucho ver este este partido pero que veo con ligera con ligero favoritismo favoritismo a golden state warriors porque son más equipo juegan en casa y creo que puede haber partido partido interesante hoy tanto de thompson como como de wiggins ojito hasta aquí las previas de hoy recordaros que esta noche tenemos un invitado súper especial en nuestro canal de twitch el enon de loyer si no lo conocéis no os digo más y os pasáis esta noche a las 11 a conocerlo en directo en twitch nosotros volvemos aquí mañana con más previas chau 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 Gracias por ver el video.